Bueno familia, estamos otra vez aquí en Sons of the Forest, donde lo habíamos dejado, tenemos aquí a nuestro compi Kelvin y no podíamos dormir, vamos a intentarlo otra vez por si acaso, pero tenemos a alguien aquí molestando. Efectivamente, efectivamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la antorcha la podemos equipar, la parte de la luz, a ver quién hay por aquí, es que no se ve nada, ¿eh? Bueno, aquí teníamos nuestra humida, pero claro, es que no se ve nada. No puedes cargar más palos, pues nada, vamos a dejar nuestros palos. A ver, vamos a dejar los palos. Hombre, Kelvin, ¿qué hace esto aquí? Oye, pues sí que tenía palos, ¿eh? Vale, ¿y la fogatilla dónde la tenía? Se ha apagado, ¿no? Vamos a ver... A ver, Kelvin, te voy a dar... Nah, ya lo hago yo. Se escucha por aquí, no sé si está por aquí. Kelvin, tú tranquilo. A ver, eh... Necesito luz. ¿Dónde estaba la fogata, tío? ¿No estaba por aquí? Aquí lo único que hay son piedras. La voy a montar aquí. Madre mía, así no ve nadie. Vale. Bueno. Vamos a cambiar el modo. Vale, tengo que coger... Hacemos una hogra más guapilla. Hogra recortada. Palos. Luego piedras. Y chocamos la hogra. Vale, perfecto. Y también tenemos la hogra de pie, pero... Yo creo que ahora ya no podemos usarla. O a lo mejor sí. Vale. A ver, vamos a salir. Es que la... Madre mía. Me he cagado en lo más grande, ¿sabes? Y encima lo malo es que aquí pueden entrar. Eh... A ver, vamos a ver. Esto es... Esto es... Esto es... Vale, no quería hacer eso, pero... Vamos a añadir piedras. ¿Podemos? No podemos. La ver este y no saben ni pa' qué. Ah, esto es para hacer una gaya, ¿no? Sí, bueno. Esto muy útil no es, la verdad. Esto es como... Una broma, ¿no? Pero bueno, por lo menos... ¿Cómo puedo poner? A ver... Inventario. Hay que dejar. Tres. Cinco. Seis. Siete. ¿Vale? ¿Podemos echar más? No. Aquí sí. Pero aquí ya no. Bueno. A ver se puede dormir. Vale. Perfecto. Vale. Tengo sed y hambre. Vamos a intentar... Solucionar el tema... De la sed. Eh... Aquí tenemos algo, ¿o no? Aquí no tenemos nada. Yo creo que solo tenemos que poner más hondo, la verdad. Y aquí tampoco. Pues nada, Kelvin. Vamos a ir a buscar comida. A saco. A saco, porque si no vamos a morir. Vamos a coger nuestro hacha. Táctica. Vamos a coger nuestro mapa. Y... Te voy a dar órdenes. Sígueme. A ver si tenemos algo de vallas o algo para comer un poco. Pero yo creo que no. No. Vamos a ir... Para allá... No va a haber mucho. Vamos a ver si por si acaso hay tortugas, ¿no? O algo así. Igual aquí por la playita hay tortugas. Mejor que bonito se ve este juego, ¿eh? Aquí hay un río. Por aquí hemos salido, ¿no? Más o menos cerquita. Voy a ir por aquí por si acaso veo peces. Porque la trampa de peces no me... No me termina de convencer. Hay una cueva, ¿no? Por ahí hay una entrada a la cueva. Vamos parándolos. Más o menos me los tomo. ¿Qué es? Frambuesas. Frambuesas. A ver... Necesitamos más comida. No puede comer de frambuesas el hombre, pero bueno. Necesito carne. Hay un punto verde. Allí arriba, que podemos ver lo que es. Medianamente lejos. Pero creo que puede merecer la pena, ¿no? Siguiendo el río. Vale, Kelvin me sigue. Eh, ¿esto no se puede comer? No. Yo voy por aquí, por si acaso... ...encuentramos algo... ...que se pueda comer. Nada, de momento tenemos mucha... ...faja. Ahí hay un... ...conejo, pero claro. La otra solución es matar... ...algún... ...salvaje de estos que se nos acercan, pero... ...ahora mismo no es una solución que quiera tomar. No lo veo. Mazo del diablo. Mazo del diablo. Eso no es un avión, ¿eh? Hijo puta. Vale, vamos a continuar. Vale. Tenemos una. Vamos a evitarle. No queremos de momento tener... ...problemas. Vamos a hacer un fuego, ¿no? A ver, a ver, a equipar. A ver si... ...podemos comer... ...al que sea un poquillo. Se están empezando ya... ...se están empezando a acercar mucho ya. ¿Sabes? Se están empezando a acercar mucho. Entonces, bueno... ...pero es... ...las 9.21, todavía es pronto. Vamos a ver si podemos comer esto. Nos da un poquillo de energía. Esto tiene pinta ya de cocinado, ¿no? Vale. Vamos a continuar. Hay un punto... ...aquí. Aquí hay un poblado. Ahí hay cosas. Vale. Perfecto. Vale. Me es muy útil. ¿Todo puedo romper? Sí. Aquí. A ver, me ha dado agua, tenemos otra lonilla de estas, vale, y esto, no tiene nada, ¿no? No me ha gritado, por ahí, ¿me ha jodido o no? Ya hemos jodido ya todo el poblado, ¿sabes? Tampoco, vale, aquí hay algo verde, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos porque aquí hay un punto verde. Y vamos a intentar construir muchas trampas, ¿no? Lo que pasa es que no veo muchos animales por nuestra zona. No sé yo si nos estamos acercando o no. Estoy atento, a ver si encuentro comida. A ver... Vale, tengo ya las piedras a tope, ¿eh? Tú, vete de aquí. Vale... Vale, nos estamos acercando, ¿eh? A ver... ¿Esto qué es? Esto va a hacer un cochecito, tío. Necesitamos como un barril. Resina de impresa. Hemos pillado resina de impresa. ¿Esto qué es? Todavía no me atacan. Mientras no me ataquen, mejor. Esto es... Un palitronchi. Vámonos de aquí, ¿no? A ver... Son las diez y veintitrés. Vale... Tenemos que intentar... Vamos a intentar llegar al... Estar un poco lejos, ¿no? Porque nuestra casa está... Muy lejos. Vamos a ir bajando un poco ya. Vamos a ir bajando... A intentar coger recursos. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te vas? Me ha echado ahí el... El amago de... De pegarme, ¿no? ¿Dónde te has ido, tío? Bola de caballo. ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes conmigo? Vente conmigo, anda. Vamos a volver a casa y mañana hacemos otra... Maravillosa excursión. Vale... Vamos a volver a bajar el río. La verdad es que estamos cerca a este punto. Y son las diez. Me voy a acercar a este. A ver... Aquí hay como un laguito, tío. No sé... No... No lo he visto. Vale. Ah... No lo veo. No lo veo. Maldita sea. Mira, aquí hay peces. Aquí se puede haber... Aquí se puede haber pezcao. Bueno, esta zona de base... Esta zona de base hubiese sido mejor, la verdad. Pero bueno... Estamos cerca de ese punto. Vamos a acercarnos. Ya veremos lo que hacemos. Nosotros seguimos con nuestra base. Este punto es cierto que está más céntrico. Está más cerca de todo. O sea que... Puedo de merecer la pena hacer algo aquí. Lo que pasa es que estamos ahora muy lejos. Ven para acá. Y es cierto que nuestra base para defender está bien. Vale, estamos cerquita, ¿eh? Tenemos ahí un campamento. Vale, vale, vale. ¿Dónde? No te vayas. No te vayas. No. Madre mía. Joder. Esto... No lo pillo, tío. Ya, me da igual. Vamos a ver la base. A ver si hay comida. Esto es lo ideal. A ver, tenemos granadas. Tenemos setas. Vale, vamos a apagar. A ver, barrita energética. Vale, eso es comidita. Botella de vodka. La botella de vodka... Hostia macho, me digo, ¿y este? Anda, tenemos aquí un hacha moderna. Bueno, esto no sirve para dormir, la verdad. Vale, esa seta nada la podemos comer. Está claro que nada la podemos comer, pero estamos con el C4. Va, que ha muerto gente, ¿eh? Vale. Algo más que podamos pillar. Bebidas energéticas. Vale. Paquetes de raciones de combate. Bien, bien, bien. Joder, ha merecido la pena venir, ¿eh? Completamente. Hoy no acierto. Hoy no acierto contra las estas. Vale. Eh, todavía me marca, tío. Ah, no, esa es que está al lado. Bueno, vamos a volver a la base ya. Yo creo que la expedición ha estado bien. Mira, tenemos también otro trozo de carne aquí. Vamos a hacer trampas. Nos interesan las trampas. La verdad. En nuestra zona no hay... No, no es cadaver, ¿no? Sí, coño. Es cadaver. Vale. Vámonos. Estamos muy lejos, ¿eh? Pero esa vez llegará ahora. Este es como el laguito este que hemos visto antes. Igual nos interesa meternos más en el interior, en realidad. Pero tampoco estamos mega, mega, mega lejos, ¿no? Pero sí que nos puede llegar a interesar fortalecer esa base que tenemos allí y empezar a montar una por aquí. Más hacia el centro, ¿no? Para ir haciendo expediciones. Porque al final estos juegos tienen más de una base para, por si acaso, puede estar bien. Ahora que tenemos un compañero, pues eso nos facilita mucho las cosas, la verdad. No hay navegación en plan norte, sur, este y oeste, ¿no? Lo que se puede montar son los típicos... Hay que verlo, eso. Me acuerdo que en el primer reforz había como unas zonas de mapa donde tú te podías montar... Pasadas 12 y 36, donde tú te podías montar puntos de localización. Es cierto que desde el centro, pero mira, por ejemplo, tenemos un punto ahí y otro allí, que está más cerca de nuestra base, ¿no? Y otro allí muy lejos. Hay como tres puntos. Y luego hay pruebas. Es que yo quiero ver dónde hemos puesto lo de esto de para pescar y tal. Cinta feo, ¿eh? A punto de llegar todavía, está muy lejos. Voy a ir andando un rato, tengo al personaje echando el boxeo, ¿eh? Tiene sueño el personaje también. Son las 12 y 59 la laguna, ¿no? Me tengo que acordar de ir cogiendo piedras y palos, tío. Lo que no entiendo todavía... Que es el medidor de... Vamos a comer arándanos, que lo tengo lleno. A pillar arándanos, hombre. Te veo con hambre. Es ese, tú juegas con la comida. Es que los arándanos, o sea, literalmente... No me dan nada, o sea, me dan vida. Sobre todo. O sea, no noto nada, ¿eh? Vale. No sé para qué quiero la tierra. Vale. No sé para qué quiero la tierra. Seguimos. Viendo a la base. Viendo a la base. Viendo a la base. ¡Vamos! 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 Ya estamos cerca. La esquina. Ya está. Luego podemos ir al... Al día siguiente podemos ir al punto que hay allí. Y ahí hay un punto que me marca el juego... Que tendremos que ir a ver. No sé si... O a ese punto verde que se ve. O a ese del ahí. No sé. Veremos. A ver. Otro palo. Otro palo. Va por aquí. Este es muy lejos para montar. Madre mía, lo tengo al pobre ya muerto. Pilla bastantes palos por lo menos. Y tenemos algo de comida. Podemos montar la rejilla de secado. A ver, estoy cansado. Pero ahora... Ahora no es momento de descansar. Lámpara de calavera. Esto estaría muy bien, la verdad. Esto estaría muy, pero que muy bien. Valla. La valla no me vale para nada. Suelo básico. Pared básica. Puerta, ventana. Peldaño. Vigas, techo. No va a estar aquí. ¿Qué es esto? Cuerda. Para subir, ¿no? Madera. Tienda. Hogra básica. Hogra reforzada. Estoy dando la vuelta, ¿verdad? Vamos a cambiar el modo. Para montar la rejilla. A ver si... Estante para secar. A ver si lo podemos montar por aquí. Mal sitio este. Aprovechando este terreno, así que es un poco... De aquella manera. Pero bueno, como está la hoguera cerca... Lo ponemos cerquita. Y aquí colgamos las cosas. ¿Qué tenemos por aquí para... Colgar? Vale. Tenemos esto, ¿no? Vale. No es mucho. Pero menos da una pierda, la verdad. Vale. Esto aquí... Esto aquí... Esta aquí no tiene buena pinta, la verdad. Y esta aquí... Tampoco. Hay un sitio donde se vean ardillas, tío. Vamos a ir a la. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a lo de veras. Vamos a ir a lo de veras. A ver ese río. Vamos a ir al suelo... Uy, mira, para qué pasamos con esto, tío? ¿Me gusta que una trampa? ¿Para qué esto está pasando con esto? Vamos a... a pasear trampas ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Vale, nada, nada, nada! por aquí aquí está ya vichos pero esta zona es buena el master no va a estar aquí el master de la tumba pequeñita pero no es la tabla vamos a pillar palos y tal y montamos alguna trampa más con animales por aquí sube algún animal osea tampoco las quiero montar super lejos una receta de fabricación en el inventario a ver entenderme tampoco quiero montar las recetas osea las las cestas de comida muy lejos del campamento no? voy a ver eso un poco por donde veo animales vamos a ver si por aquí veo algo de movimiento que a mi me da que esto es un solar esto es un solar, aquí no hay nada a ver por allí que hora es las 3.26 le veníamos poniéndonos en el campamento tenemos algo de comida para mañana por aquí por aquí tiene que haber una cueva o algo me esta marcando aquí la entrada de una cueva que tiene que estar por aquí y que deberíamos ver a ver a ver donde esta tío a ver a ver Vale, esto es algo que vamos a hacer mañana, esto es algo que vamos a hacer mañana, yo creo que puede estar mejor para mañana, visitar un poquito ahí la cueva y ver un poco que nos encontramos, ahí tenemos los restos del avión, pero bueno, yo creo que ahí no vamos a tener nada de valor realmente. Me gustaría hacer un poquito más la base, rodearla un poco más, porque tenemos de momento comida, tenemos comida, tenemos agua, aquí estamos sedientos y a un quinto. Vale, vamos a hacer una trampa más. Por aquello de... de reforzar el temita. Aquí. Y ya que sea lo que Dios quiera, chavales, no sé lo que estoy poniendo. ¿Qué hora es? Es tarde ya. Es que no quiero dormir, es que si duermo... A ver, ven aquí colega, ¿dónde estás? Ven para acá. ¿Qué hora es? Son las 16 y 23. Bueno, es que no podemos dormir. O sea, sé que te vas a poner a conseguir concos y dejarlos aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a ver si conseguimos hacer un poco más la valla con la idea de que el personaje pueda... con la idea de que el personaje sobre todo pueda dormir por la noche y no le afecte tanto el cansancio, ¿no? Vale, esto hay que cambiarlo de la disposición. Raro, pero... Joder, pero raro de cojones, ¿eh? Raro, pero festivo. Bueno, gente. Vamos a guardar la partida. Os cuento... ¿Qué vamos a hacer en la próxima partida? Vamos a ir a la cueva, ¿vale? Tenemos por aquí una cubecilla delante, en la entrada. Vamos a ir a ver la cueva y luego vamos a ver ese punto rosa que tengo hacia arriba, ¿vale? Esas son las dos cosas que vamos a hacer mañana. Principalmente, y cuando terminemos de hacer esa exploración, ya terminamos de cerrar... de ahí hasta aquí porque eso en realidad nos va a llevar... nos va a llevar nada. El robot y yo en un ratillo lo hacemos. Nada, gente. Si os ha gustado este gameplay, dadle un buen like. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.